Bueno, yo siempre digo que es medio raro porque como que nací con el amor por el canto y por la música desde siempre, desde que tengo memoria y en mi familia, la verdad, nadie. De hecho, ni se escuchaba mucha música, o sea, mi papá tenía algunos discos de rock, a mi mamá le gustaba Chayanne, pero no era una casa donde siempre esté sonando música. Y a los nueve ya empecé a estudiar Comedia Musical y nada, ya desde ese momento yo ya sabía que quería dedicarme a eso, que quería trabajar. de la música de cantar. Porque te digo, uno de mis grandes sueños por el es llenar un estadio, entonces quiero poder disfrutar ese momento cuando llegue. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Yami Safdieh, no se pierdan mi Rising Notes por Canela Music. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!